Vuelvo mi miedo En un muro de mi habitación Me miro al espejo y siento que es momento exacto para dos Siento ardor en las venas, quemo mis penas Y me lanzo a la medianoche como voy, como voy Hoy voy a verte, voy a sentirte Hoy me decido, te voy a amar Voy a verte, voy a tenerte Voy a dejarte huellas en la intimidad Voy a verte, voy a tenerte Vas a tener mi vida, en la intimidad En la intimidad Luzes que viajan por lo oscuro de mi corazón Calles desiertas que van en un sueño Vuelvo de neón Siento ardor en las venas, quemo mis penas Y me lanzo a la medianoche como voy, como voy Hoy voy a verte, voy a sentirte Hoy me decido, te voy a amar Voy a verte, voy a tenerte Voy a dejarte huellas en la intimidad Voy a verte, voy a tenerte Vas a tener mi vida, en la intimidad En la intimidad Voy a verte, voy a tener mi vida, en la intimidad Hoy voy a verte, voy a tenerte Hoy me decido, te voy a amar Hoy voy a verte, voy a sentirte Voy a dejarte huellas en la intimidad Voy a verte, voy a tenerte En la intimidad Voy a verte, voy a tenerte Vas a tener mi vida En la intimidad 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 En la intimidad